Disculpa. Vamos a tener amigos. Y vamos a tenerlos de visita. Oye, nosotros no tenemos amigos, Frank. Jamás tendremos amigos, porque ya no hay amigos que tener. De hecho, estuve hablando con una mujer por radio. ¿Tú qué? Todo esto es realmente increíble. Sí, ¿verdad? Déjala allá, Bill. Bueno, yo soy igual. ¿Ah, sí? ¿Un paranoico esquizofrénico? No soy esquizofrénico. Debo decir, dejando de lado eso, cosa que entiendo, por cierto. Qué es lindo tener un almuerzo civilizado en un lugar tan hermoso como este, después de tanto tiempo. Quiero agradecérselos, aunque no acabemos trabajando juntos. Necesitaba esto. Vamos a trabajar juntos. Ojalá. Así será. ¿Sabes qué? Vamos adentro. Quiero mostrarte algo, Tess. No, con todo gusto, Frank. No entran, Frank. Gracias. Frank. Frank. Ay, no le hagas caso. Déjame ver mi quince. Ya verás, te va a encantar. Debe ser hermoso. Sí, claro. Pude limpiar un poco, así que... Te entiendo. Si mi... compañera... Trajera desconocidos a nuestro hogar, tampoco estaría contento. Pero entre todo lo malo que hay ahí afuera, dieron con gente decente que solo intenta sobrevivir. Oh. Pero qué suerte la mía. Tenemos cosas que ustedes no tienen aquí. Libros, medicina, repuestos. Podríamos ayudarnos. Y deja de apuntarme, ¿quieres? ¿Eras uno de esos... preppers, preparacionistas? Survivalista. Puede que sean gente decente o puede que no. Da igual. Somos autosuficientes. No necesito que tú o tu amiga nos compliquen la vida. ¿Está claro? A la reja le queda un año, máximo. El alambre galvanizado ya está oxidándose. Te puedo conseguir aluminio de alta resistencia. Durará toda tu vida. Sus vidas. ¿Estás seguro de esto? Sí. Considéralo un intercambio. Cuando vuelvan, nos traen algo. De acuerdo. Ah, y se me ocurrió que deberíamos usar códigos cuando hablemos por radio, en caso de que alguien escuche. Oh, es una buena idea. ¿Cómo qué? ¿Sí? Fedra jamás vendrá hasta aquí. Y están bien protegidos de los infectados. Pero a la larga, habrá saqueadores. Romperán la reja, esquivarán las trampas. Vendrán de noche, silenciosos y armados. No te preocupes por él. No están huraños como la gente. En el fondo sé que necesita esto. Estaremos bien. No cuesta creer que están juntos siendo tan fracas. Dicen que los próximos puestos se han traído. Como siente seguro que este es el comienzo.